Sacó Paranaense por el futbolista Eric, da la pelota más al fondo con el guardameta Santo, miró a sus compañeros, tiene la pelota finalmente por el sector izquierdo nuevamente Eric, allí cruzó la mitad de la cancha Eric, la pide David Teranz, continúa Eric, por el medio está solo Cittadini, atrás la pide Abner, dejaron el toque para Eric, Eric nuevamente conjura el toque, más bien corto para Pedro Enrique, sale el 34, domina Pedro Enrique, se entró yo, alto para Nicao, pasó, tomó, bien, está, tiró, salvó Clayton, rebotó Nicao, tirón, gol, gol, gol de Nicao, golazo, golazo, golazo digno de un espectáculo final de Copa Sudamericana, la pelota en un remate, dio rebote al arquero Clayton, y allí en espectacular y acromática definición Nicao, apareció Lomza, el conjunto del paranaense, en pirueta espectacular de chilena, autor del tanto de la apertura paranaense, que empieza lentamente a darle un sorbito a la copa, Nicao, autor del tanto paranaense 1, Bragantino 0, espectacular definición. Todo nace en un desborde de Teranz, por izquierda, que pateó de zurda cruzado y obligó la reacción del arquero, Nicao le quedó la pelota difícil para definir, porque le había hecho un pique antes, y una tijereta en el área del brasileño, le cambió el palo al arquero y abrió la cuenta. Otro remate de Teranz, que tiene el arco entre ceja y ceja, tapó el arquero Clinton, y allí aparece Nicao en una tijereta voladora, para ponerla al lado del caño derecho, gana el paranaense 1 a 0. Nicao, 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 Nicao.